¿Cómo se puede publicar un medio de comunicación en el cual la gente puede publicar una vacante para el tema de empleo o una propiedad que esté vendiendo o alquilando? Entonces, nuestro cliente es del lado de empleo siempre las empresas que buscan gente para llenar sus vacantes y del lado de inmobiliarias es la corredora o el desarrollador, el comercializador que quiere colocar un inmueble. Tener presencia en todos los países importantes de la región. Hoy en día nos falta Colombia, es el único país grande donde no estamos. Y vemos como un proyecto más a futuro toda la parte de Centroamérica, porque son países que todavía la pena de Internet es muy baja, abajo del 20%, 22% en algunos lugares. Por lo tanto, es una apuesta a muy largo plazo. En Sudamérica solamente Bolivia y Paraguay serían pendientes. Uruguay es un mercado muy chico, también quedamos fuera. Pero la estrategia es tener el portafolio de negocios, tanto de bienes raíces como de empleo, en toda la región. Y poder tratar de, sobre todo el tema de empleos, que existe más, clientes regionales. Hay clientes como Ford, DHL, Dell, que me compran servicios en más de un país. Mientras que Miren Raíces es un negocio mucho más local. Lo que vemos que Lima, hasta cierto grado, ya está casi saturado el tema del número de inmobiliarias, desarrolladores con los que tenemos contacto. Y queda pendiente el tema de las ciudades grandes en provincia. Entonces estamos empezando por Trujillo y por Arequipa. Desde ahí estamos sirviendo también Cusco y... Yo comentaba que en un principio habíamos pensado que había cuatro verticales de este negocio de clasificados. Los dos que tenemos y el tercero, obvio, que era autos. El tema de autos es que es un negocio bastante diferente, sobre todo por los participantes. Mientras que, si quieres, tú ves la parte más corporativizada es la parte de empleo. ¿No? Porque básicamente cualquier empresa que tenga un gerente de recursos humanos puede ser un cliente nuestro. No es igual en inmobiliarias, ¿no? En inmobiliarias tiene que ser una inmobiliaria de cierto tamaño, de cierta sofisticación, que maneje cuentas. Te vas todavía un escalón más abajo en la parte de autos, donde es el dueño del lote de autos usados, el particular. Y es un mercado súper fragmentado, ¿no? Entonces es una manera de atención comercial muy diferente. Y el cuarto vertical, que creemos que existe, pero la verdad es que ningún país en Latinoamérica lo ha explotado bien, es el tema de entretenimiento tiempo libre, ¿no? Que es como una guía de clasificado, es medio un clasificado, pero es como una guía de ocio, ¿no? Donde busco restaurantes, espectáculos, cosas para pasar el tiempo libre. ¿Por qué crees que ese pilar no se ha podido desarrollar bien aquí? Porque en otros países eso ya es... Te diré... Decide dónde se va a pasar, dónde va a cenar, dónde va a... Yo creo que pasa mucho por la informalidad, ¿no? O sea, sobre todo en el tema de restaurantes, una porción muy grande de restaurantes en Latinoamérica, no tienen licencia o no tienen... Tampoco les gusta parecer mucho, ¿no? No quieren dar mucho rastro. Esa es una parte, la otra es... Todavía no hay el hábito en el consumidor, ni la penetración en Internet, para que sea un reflejo, si quiero hacer algo, buscar en Internet a ver qué voy a hacer, ¿no? Todavía es más una recomendación de... Me contó a mi amigo que estaba en la película, o... Como que no hay ese uso, ¿no? Quiero ir a un lugar y saber qué puedo hacer, ¿no? Muy opciente. O sea, si hay una oportunidad grande en Internet en Latinoamérica es el tema de pagos, ¿no? No hay nadie que lo haga bien y tampoco hay nadie que tenga una gran presencia regional, ¿no? ¿Qué es lo que falla ahí? La verdad es que es un gran negocio para los bancos el tema de pagos, ¿no? Entonces, es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Tú vas a hablar con cualquier proveedor de tarjetas Visa, Diners, cualquiera, y te dice... No, mira, yo voy a ponerle dinero a eso el día en que sean compras importantes, ¿no? Porque probablemente el supermercado de la esquina vende más que todos tus sitios juntos. Entonces, la verdad es que ellos esperan a que haya el volumen de transacciones y no va a haber volumen de transacciones hasta que ellos no hagan las cosas. Entonces, un poco quién se dé primero, ¿no? Yo creo que en algún momento van a darse cuenta que si no lo hacen, no hay más crecimiento. Pero va a ser un proceso de darse con la pared para que básicamente acceda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!